Con una rosa en la mano te digo lo mucho que yo te amo Cariño, te quiero y en un rizo de tu pelo la rosa te dejo La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si yo no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo al decirme gustas y que eres muy guapa Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento Es la más hermosa de la primavera y es para decirte lo que yo te quiero La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si yo no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo al decirme gustas y que eres muy guapa La corté pensando solo en tu cariño que mire tu rostro dentro de la rosa Tú veías mis ojos yo veía tus labios que me musitaban yo no sé qué cosas Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento La corto en mi mano la que te acaricia La corto en mi mano la 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 pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si o no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo al decir me gusta si querés muy guapa Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento Es la más hermosa de la primavera y es para decirte lo que yo te quiero Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento La corto en mi mano, la que te caricia, cuento con mi amor La 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 la... La 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 Gracias.